Hola a todos chavales, aquí mi churra 1970 con un nuevo gameplay y con un nuevo juego Bueno, volvemos, ¿no? Empezamos en Dead Space 3 Ya se acaban de acabar el 2, pero le intentaré acabar lo máximo posible Y estamos con la tercera parte de la saga y vamos a ver qué es lo que nos cuentan Y formas de vida abyectas tras la muerte, conocidas como necromorfos Y cómo nos han dado por saco en los dos juegos anteriores, ahí tenemos Los fallos del desastre de la efigie negra original se encubrieron con conspiraciones Pero no sin que antes surgiese una religión en nombre de uno de sus investigadores Michael Allman, lo cuestionable de su muerte lo convirtió en un mártir Y así nació la uniología Uy, los uniólogos esos Mira Es desde la segunda parte Sí, sí, sí Uy, qué bonito Mira qué cosa más bonita que aprovecha la luz del sol Uy, qué moderno Hala, toma por saco No No jodas Que vendrán los bichinos Anda Pero ahora sabemos que la réplica tuvo éxito Y un precio muy alto Bueno Hala, ya la tenemos liada Mira, mira, mira Ah no, ese es el dos, el que se ha matado al principio Sí, 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 sí Uy Por nuestro bien De quien haber permanecido Pues más bien, ¿eh? Porque la... Esta nos ha puesto las cosas... Muy mal Durante una operación minera ilegal en AEG-7 La nave de extracción planetaria AOSG Ishimura Descubrió una de las copias olvidadas Una efigie roja Y con ella se inició una nueva oleada de infecciones Ya empezamos Un superviviente Claro Isaac Pobrecito lo que ha pasado, ¿eh? Ah, qué asco Uy, qué asco Buah Bueno Bueno Se produjo el desastre Bueno Eso no lo he visto yo Eso no lo he visto yo Y en ese día La crisis de las efigies No ha hecho más que empeorar A Isaac Clarke Con su mente tocada por la efigie Y consumido por el conocimiento De cómo crear las cosas vidas Te he hecho mierda, ¿eh? Y junto Decidido a alejarse de las efigies Y de los estragos que provocaron Bueno, sí Pero dale ya Dale ya Que me estoy aburriendo ya, hombre Un desértico Uy Amor Donde hace 200 años De alguna forma Lograron detener a las efigies Ah, pues mira Una pista del pasado Que podría salvar nuestro futuro Pues venga Vamos para ya Descubrirlo Que yo estoy El trabajo Necromofo De esto ya, ¿eh? Que ya está bien Todo bien Ahí a devorarme La carne Iniciando partida Venga Apunta y pulsa Espacio Porque eso hay espacio Para disparar la herramienta inferior De tus armas fabricadas ¿Armas fabricadas? No me jodas Vamos a ver Electronic Arts Presenta Presenta Una producción de Visceral Games Venga, va The Earth Space 3 Vamos a sacar cabezas De necromorfo Ahí va Ahí va ¿Dónde vas tú? 18 de junio De 2314 Pero para que te quita el casco Y polla Te baila Míralo Está muy tonto Se te cae el amo Kiko Paputis Se llama Paputis Pobre Kiko Debe el paso del infierno En el colegio Amame Gracias a Dios No has encontrado ¿Encontrarlo? Doctor Ni siquiera Sé bien que buscamos Que la referencia Que te he enviado No puedo decirte más Venga ¿Me oyes? Venga Venga niño Entonces ya no llevamos a Isaac Ya llevamos a este Tiene cara de capullo A mí me gustaba más Isaac Clark Además Tiene El Isaac Tiene un hermano Ah no Era Clark Clark Kent Que es Superman En el otro Ah mira Ya controlamos A ver Vale Los controles son iguales Ole Que si Pero si ya le he hecho Capullete ¿Qué me dices? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Se suena más que Ya en esto Voy a hacerlo O si Eres un soldado ¿No? Eres un soldado Sordadito Español Sordadito Valiente ¿Dónde tenemos que ir? Macho No se ve una mierda Ahora nos van a salir Uy 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 Eh que no te A ver Vale 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 Correr Si ya le he hecho No has visto que yo estaba corriendo Hola tío Como mola Ay no nos podemos caer Porque estoy mirando así De acercarme más Y no me deja Hola Bueno de momento No veo nada correr Uy 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 Doctor Lo he encontrado Bien ¿Puedes entrar? Está todo sellado Echa un vistazo Habrá algún modo Que guapo eh Vaya pedazo de graficazos Que tiene Vaya pedazo de graficazos Munición Por fin Ah Vale Vale Realmente me funcionan los controles Vale A ver ¿Qué tenemos por aquí? Tío Que ya he recargado Romper cerrojo A ver Hola Yo no quiero gastar munición Coño Si había recargado Vale Para abrir pulsa Ah Me cago en satanás Y en la puta madre Hola tío Hola tío Que un nacho Es feo Es feo hijo puta No, 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 ni se te ocurra No te acerques No te acerques, bicho Bicho, 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 bicho Toma, hombre Estoy dentro Bien Busca un cilindro como de medio metro de largo Lo veré Guaca Sí, voy a ver, voy a ver Una mierda estoy viendo Hola tío Vaya asustada como a medio Uf Vale Vale Pero si le he disparado Le he disparado tío Me cago en su puta vida Espera Voy a cambiar una cosita un momento A ver Opciones Opciones Controles Cambiar controles Lo de recargar Lo voy a volver a poner en la E Ya se usaba Esa es la E No Espera No, me lo voy a poner aquí Vale Me lo pongo el mismo en el Modern Warfare Y así ya lo tengo La E para qué coño era Bueno, no sé para qué la E Para qué la E Ah, vale Aceptar Cojones Aceptar Ay, coño Los gráficos Los gráficos 1280 por 720 Vale, sí Vale, vale Muy alta Ole Así estamos Venga De momento la llevamos bien La llevamos muy bien ¡Ah! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, loco? ¿Dónde vas? Mariano Me cago en Tostum Puta madre En tostum muerto Recarga Cojones Recarga Hostias Venga Estos no son necromorfos Tío Estos son humanos Jodidos ¡Ah! Me Mira, chaval Mira, chaval Mira, chaval Voy a tener que bajar El volumen, tío Porque me está Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, lo que me está Uy, lo que me está Uy, lo que me está Venga Para arriba, tío Que no sé ni cómo te llamo Olol, olol, olol ¿Dónde estás, hija puta? ¿Dónde estás? Danger Vale, vale Uy, qué mal rollito Me da ese No, sí que está muerto Jódete Nada, no puedo romperlo ¿Eh? Vale, 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 vale Alerta de cohesión Códice Uff Vale, vale, vale Guay Joder, macho Nos asustó Hostia Hola, tío Hola Hola Ey, ey, ey Algo, algo Algo, tío Venga Hola Qué hostia tenemos Desde aquí Ujú Mira, mira, mira Hola, qué guapo, tío A ver, tenemos que esquivar esto Supongo Hola Sí Reunámonos en el filo Sí A ver, tío Se ha quedado encallado Me cago en toda tu vida, hombre A ver, opciones Controles Cambiar controles Modo de apuntar Recargar Disparo Pistola de estabilización Saltar Gravedad cero Modo de apuntar Cojones Ah, no, claro Armas Controles básicos Sprintar Radar Agacharse Puñetazo Pisotón Saltar Haciendo rappel Y el saltar normal Como es A ver A ver, a ver Que no quiero No quiero cagarla, eh No quiero cagarla Compartir Ala, tío Se puede compartir el banco Armas Controles básicos ¿Y cómo coño? Ay, cojones Este no tiene para saltarse De gilipollas Vale, entonces Es Vale Idiota Claro Antes le doy sin querer Ola, tío Me caen cosas Se puede ver, ¿no? Mejor no mirar Ola Ola Yopra Ole Rappel docico Como los pros aquí Ole Mis pelotas peludas ¡Hostia! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Que te pillan! ¡Corre! Ola, tío A ver Ah, mira Podemos rodar Podemos rodar ¡Hala! ¡Ay! ¡Hala, tío! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Ah, sí! ¡Ole! Bueno La hostia Te la has dado al final La hostia Te la has dado Pero que bien da ¡Uf! ¡Moder of God! ¡Pero no te quita el casco Que te va a constipar ¡Mira que eres, eh! ¿Tú contas haces de chulito? Ni que fuera tan guapo Tiene la oreja roja La nariz con pimiento Lleva un constipa la hostia ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Miren Navidad! Están los regalos colgando ¡Madre! Oye, le sale un colmillo De ahí, ¿verdad? Vale ¡Ole! Bueno A ver qué nos dice este El doctor Serrano Me la agarra con la mano ¡Jijijijijijijiji! Me digo que debía llevar esto A la ciudad Que aún podíamos detenerlo, señor ¡Aún hay tiempo! Perdimos el control ¡Uuuh! Y ahora por amor a la tierra Y las colonias soberanas No sé por qué Cuando empiecen a hablar así Me da mal rollito Me da muy mal rollito A tu madre A tu padre Sí, sí Sí, sí, señor Claro Muy bien Me alegra oír eso ¡Oh! ¡Buah! ¿Qué os he dicho, nen? ¿Qué cabrón? Con lo que ha pasado el chaval para... ¿Qué hace? ¡Eh, hijo de puta! Que lo está borrando, tío ¡Qué cabrón! Pero, tío ¿Qué le ha pasado a la tierra? ¡Hala! Y encima se volan las cholas ¿Será? ¡Qué cabrón! Vaya pedazo de inicio Vaya pedazo de inicio Ahí lo tiene El códice Como lo del código da Vinci Vaya pedazo de inicio No, no me va a meter más cinemática, ¿verdad? Por favor Más cinemática, no Vale ¡Hala! ¡Pecho de tele, eh! Vale ¡Hala! ¡Isaac, sé que estás ahí! ¡Vamos a coger el teléfono! ¡Ah, mira! ¡Ah, bueno, claro! Entonces, claro Se ha encargado aquel Ya no llevamos aquel Entonces sí que llevaremos a Isaac A Isaac Clark Tú, cuídate Vale ¡Hala! ¡Uy! ¿Qué haces con los whiskeys? Que el alcohol es malo Que el alcohol es malo Si está de los nervios fumando un porrico Que va bien ¡Ahí va! ¡Ey, qué va a echar! ¡Venga, venga, venga, venga! Pero a ver Se supone que estamos a salvo Estamos en la tierra ¡Ey! ¡Hala, costia, me ha dado! ¡Devuélvete! Vale Ahí ¡Hala! Tenemos un trabajo para ti No ¡No! He acabado con eso ¡Buelo! Buscaos a otro Para vuestra misión suicida Lo hicimos Mira, tenemos ahí un botiquín grande Mediano Dijo que te buscásemos ¿Te limpo? ¡No, no jodas! ¿Dónde me habéis metido la churri? ¿Qué le habéis hecho? ¿Dónde está? ¡Pum! Espero que no esté ahí ¡Venga, Isaac, tío! ¡Que es por la churri! ¡Ay! ¡Venga, ay! ¡Suelta, coño! ¿Qué es, tío? ¿A que te meto una pata en los huevos Que te levanto el traje? Vamos a ver ¿Qué? ¿Qué nos anda? ¿Qué es esto? A ver Bueno, ya podemos A ver Vale Vale, no hay nada más A ver Registro textual encontrado Vamos a ver Todos perdimos una parte De nosotros mismos Durante la pesadilla del eje titán En el caso de Eli Perdió un ojo Por suerte Pudríamos Permitirnos reemplazar O el color es diferente Pero al menos Vuelve a sentirse completo O sea, estará como un husky Yo perdí un trozo de mi alma Y no puedo hacer nada Para recuperarlo Supongo que por eso Ella se fue La gente prefiere Cosas que tiene arreglo Y yo estoy roto Sin remedio Oh, qué profundo, tío A ver Reproducir Ah, sí Mensaje 33 Identidad Apartamentos Gran Tierra Buah Mensaje para los residentes Del apartamento 10 Vale Ya he accedido a ayudar ¿Dónde está Eli? ¿Cuánto lleva a desaparecida? Hostia ¿Eh? ¿Qué hay aquí dentro, tío? Este cabrón no tiene perro Este tiene un dinosaurio ahí Vamos a ver Que no nos dejemos nada Mira Podemos bajar por la escalera A ver ¿Qué hay aquí? Hola, tío A ver Están aquí Yo sé que no había mirado, eh Capullo, Carver ¿Qué significa? El último es el último, genio Vale Buah Parece despejado No queda más Eso ha dicho ¡Vuela! Toma cebollazo ¡Hala, tío! Uy, qué cosa más chula Que vos decís, tío Recarga, coño Recarga Que no tengo balas Cojones Ah, subo al coche ¡Buah, tu puta madre! Santa hostia Nos sacamos de dar cojones ¡Hola! Buah, 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 buah Bueno, aquí munición Vamos, concia cubierto ¡Cuidado! ¡Párales! ¡Despárales! ¡Cojones! ¡Hola, tío! Tomar por el culo Ah, no Esto no nos da nada, tío Vaya pedazo de gráfico, chaval A ver A ver Esto hace así Con la X zagachas ¡Hola, tío! ¡Cómo mola! A ver Vale, 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 vale A ver A mí Ya estamos jodiendo Buah, chaval Vaya tela ¿Esto tiene algo? No Vale, vale, vale Buah, qué nervios Qué nervios, nene Qué nervios Mucha cinemática Pero supongo que es el principio Ah, mira Ya tenemos la cinética ¿Qué es esto? Hola A ver Vale, por ahí No queda nada más por aquí Vamos a ver ¡Hala, tío! ¿Qué es eso ahí al lado? Tumstenos Semiconductor Chatarra Gel somático Transductor Y sellos Y sellos Racio Bueno Botiquín Con funiculativo Vale Va Ahí va Es con este Venga, vamos para allá Dejámonos de hostias Joder, las puertas Qué ruido, tío Hola Que se lo han cargado aquí Hijo de puta ¡El cabrón es rápido! Hijo de puta Vale ¿Y ahora qué? Ah, vale Idiota ¡Huela, tío! ¡Uf! ¡Ha desaparecido! ¡Mierda! Estoy en la autopista Pues haya el modo de cruzarla Son vehículos no tripulados No frenan ante nada Joder que no Contra esto no van a frenar ¡Uh-huh! Hoy me siento cabróncete Toma ya ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, chaval! ¡A que hemos liado! ¡Uy, chaval! A ver Aquí que hay ¿Qué me han dado? ¿Qué era eso? Artefacto descubierto Pulsa esto para verlo A ver Ahí en la oficina Sí, pero dime ¿Qué coño es? ¡Cojones! A la cascarla Pintopín ¡Está cruzando! Eso quiere decir Que alguien nos ha visto, tío Parirarín Pirarín ¡Pam-pam! ¡Buah! Me llama retrasado A ver A ver que me han dejado Y cositas ¡Baja, tío! Venga, Isaac Macho La inactividad Te ha dejado jodidillo, eh Carga deshabilitación ¿Para qué quiero recuperar? Si ya tengo No me han dejado A ver A ver cómo andamos De munición Va, tenemos bastante Venga Venga Va, para arriba, para arriba Vamos arriba Me está gustando mucho, eh Me está gustando mucho Vale Vale ¡Coño! Para tomar por saco Yo paro de tirar Yo paso de tirarme ahí Tres horas Cambio de arma Pulsa Uno, dos, tres ¡Hombre! Nuestra querida cortadora Nuestra querida cortadora Vale Vamos a ver ¡Hostias! ¡Hala, tío! ¿Qué es esto? Vaya matanza, nene ¡Hala! ¡Hala! Hermanos y hermanas ¡Hala! Aquí por aquí Dejadme en paz Que estoy grabando Bueno Creo que los experimentos Con las eficies Son una herejida Te imaginarás Lo que opinas Ha llegado al punto Dejadme en paz Estoy llegando Pero no te marias Pues hay esmeranza ¡Buah! Como prometió El porfeito Mike Que ya ha ido por ahí A ver ¡Ah, vale! ¡Hostias! Bueno Ya empezamos Con las Soritos Nuestra cortadora Querida Pero te voy a cambiar Sí, es que lo voy a cambiar Lo voy a cambiar A ver Opciones Controles Cambiar controles Recargar ¿Dónde coño estás? Es que me estoy Me estoy volviendo loco Con el tema Lo he cambiado al ratón No sé por qué A ver Armas Recargar Vale Aceptar Aceptar Y venga Vale Uf Este como tarda este Perdón Al menos no sale nadie Por aquí No sale nadie por aquí ¡Ahí va! Cago un satanás Míralo ¡Hijoputa! Tío Ah, no Que son los otros Bueno Traelo aquí Dice A ver ¡Hijo de puta! ¡Hombre! Este es el del vídeo Ya estamos Ya estamos Sí, hombre Vamos a morir Acabamos de empezar el juego Bueno, ya se han cargado a uno Es un laboratorio de pruebas de epigies Los hay en las principales colonias y bases Bueno Como parte del programa Oye, mola la chaqueta que lleva, eh No está mal Parece Pierna ira del doctor Octopus No, no Nos matarás a todos La muerte es solo el comienzo, Isaac La naturaleza debe seguir su paso Y no permitiré que ni tú ni nadie lo detenga Que chungo estás De la cabeza Hoy ¡Hala! A tomar por el culo No me jodas ¡Qué cabrón! Me cago en su puta madre ¡Hala, tío! ¡Hala! Toma por el culo ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué principio de juego, chavales! Venga, levanta ¡Hala! ¡Cuánta peña muerta, tío! Mira, tenemos un botiquín ¡Venga, Isaac, tío! ¡Va! Que solo ha sido una caída de cuatro pisos ¡Je, je, 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 je! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Sí, bueno, pero, tío, a ver A ver ¡Hola! ¿Qué es eso, tío? Sí, ya lo sé Sí, viene Hace dos juegos que me lo estás diciendo Hace dos juegos que me lo estás diciendo Vale, ¿veis? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Con la R, con la R! ¡Hola, cuanta peña muerta! Hostia, una cervecita ahora iría bien, ¿eh? Va a bajar los nervios, más que nada Vamos a ver Por aquí no hay nada Este está bloqueado ¡Tin, tirin! ¡Tirin, tirin! ¡Ah, mira ahí! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! Mira A menos en este juego te lo dicen Pisa cadáveres Así Ñuscas Y Ñuscas No había nada más Venga Ahí va Uy, qué mal rollito, tío Con el color rojo, nene Parece una casa de pilinguis Pero lo bestia Ahí hay algo ¡Hala! Tomar por el culo Matar Y le, y le, y le Cómo me gusta la cortadora Vale A ver ¿Dónde lo he visto? Ah, vale Era a través del cristal Cojones Mira Munición Venga Venga No me estás dando munición lineal, ¿eh? No tengo munición lineal O es que no se le acaba nunca la munición A ver Es que no se le acaba nunca Que también podría ser Prueba No se le acaba nunca Bueno Mola Ahí va No puedo coger más munición Inventario lleno Vale Buah Este tiene pinta ¡Hala, tío! ¡Uh! Coño Vienen dos, tío Que te pides pa' allá, tío Que te pareces al malo de Hellboy Con las dos espadas ¡Ah! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Bicho! 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 Que te va a ilustrar a batear el cráneo Tarda mucho en recargar por eso, ¿eh? Tarda mucho en recargar Vale Vamos a cambiar un poquito a esta Que tiene mucha munición Y que gasta cósica ¿Qué hay? Munizado Vale No nos dan créditos ni nada Los muy cabrones Vamos a ver Por allá A ver, ¿por dónde? Ah, vale Ascensor Otro ascensorito Con lo que me gustan los ascensores Con lo que me gustan los ascensores Oye, no me estoy encontrando A ningún punto de guardado, ¿eh? Todavía no Ah, sí, sí que he llegado De salir de la ciudad Voy para allá con el Eudora Eh, y los trenes de la estación Washington ¿Podemos coger uno? Buen plan Nos vemos en las vías Bueno Mar tranquilidad retrasado Diario lunar A ver Podrían poner un nevicio de los Simpsons ¡Uy! ¡Groba, toma! Toma Ah, no la ha parado A ver Este estaba vivo, ¿eh? Lo único que la han cerrado A ver Sí, ¿y ahora qué? No hemos salido ahí ¿Esto qué es? No puedo entrar Ni puedo hacer nada Ah, no Que hemos ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tonto! Vale Aquí no queda nada Solo se oyen gritos Gritos everywhere Uy, qué mono Vale, no podemos ¡Uy! Cago en... Toda tu puta madre El dulce te lo voy a meter yo Te voy a meter una piruleta Por donde descargas los carros Amargan los pepinos Puta puta madre Sí, eso es lo que te va a pasar a ti Que te voy a dar Para que te traigues un cohete Pero con pelo en la base Y yo puta Que susto me ha dado Buah Vale Mira Buah Yo prefiero la cortar Un millón de veces Nene Ah, que hay otro aquí Joputa 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 Tomad por el culo Cabrones Música Música Va, yo creo que no se ven hincha a palos Ni nos han tocado Ni nos han tocado Vale, supongo que será por aquí Ya Oye, eso de tener munición infinita mola, eh Mola un montón Uy, qué sombra más rara he visto Vale A ver, gente, estéis bien Joder, se ha muerto del susto, tío ¡Ah! Y te piso la cabeza Cabeza pisa Madre mía No sé cuánto llevo ya jugado, eh Pero un buen rato Un buen rato Y no me he encontrado ningún punto de guardado Un brazo, una pierna No me jodas A ver, ¿dónde estáis? No hay trenes Vale Ya estoy en la estación ¿Y los hombres de Danik? Los dejé aterrados Con este brote igual ganamos tiempo Pues sube a un tren ¡Vamos! Genial Parece que al tren iban a cambiar el vagón motriz ¿Y? Tendré que volver a ensamblarlo Pues date prisa Las naves de Danik no están lejos Vale, date prisa, chaval No tarde ¡Ay! Ensamblarce de tren incompleto Acople la locomotora y el vapor de combustible Antes de iniciar la secuencia de salida Vale A ver, ¿qué tenemos que hacer? A ver Eh... Coño A ver Bueno, supongo que tendremos que echar... Ah, vale, vale, vale Vale Oye, estamos fuertes, ¿eh? Aquí moviendo esto Sí, sí Yo estoy esperando que no me hagan una secuencia de salida en el cráneo ¡Hala, tío! ¡Qué facilidad se mueve esto! ¡Dios! Vale Estoy esperando que vengan hijoputas de estos por todos lados ¡Mira! ¡Wow! Por la cola del tren ¿Dónde está la cola? Bien, Norton Tren montado y listo para dirigirse a la puerta sur A ver, cola Será lo único en movimiento Vale, entendido Me aproximaré cuando salga de la ciudad ¡Ey! Quiero subir Recogeros será complicado Ah, vale ¡Bueh! ¡Bueh! Norton ¿No me has dicho qué le pasó a él? ¿Está viva? ¡Bueh! ¡Bueh! ¡Madre mía! ¡Ay va, tío! ¡Hala, hala, hala! ¿Qué es esto? ¡Hijo de puta! ¡Venga! Bueno, a ver Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí A ver Si es que se puede Ah, guardar y salir Vale, sí Lo vamos a ir dejando por aquí Porque ya hemos Mucho rato Mucho rato jugando No sé cuánto me he engorilado Me está gustando mucho este juego Y no quiero Teneros dos horas esperando Y yo cuatro días renderizando Así que sin más Me despido de vosotros Espero que os haya gustado Os ha gustado el like y favoritos Espero vuestros comentarios Vuestros consejos Los que ya hayáis jugado Que seguro que hay más de uno Y para el más video Suscribiros a mi canal Que es vuestro canal Hasta luego, chavales Nos vemos en un nuevo gameplay ¡Adiós!